Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Senktorum y Maasine Meravet alcanzaron sus sueños. Senktorum y Maasine Meravet, la popular pareja del mundo televisivo turco, han llegado a lo más alto con su nueva serie que arrasó en las pantallas. La serie, que recientemente comenzó su nueva temporada, logró convertirse en el número uno en los ratings en poco tiempo, y este éxito fue un gran paso para que la pareja hiciera realidad sus sueños profesionales. Senktorum es conocido como un actor que lleva años realizando proyectos exitosos en la televisión turca. Sin embargo, esta última serie se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. La serie, en la que él y su compañera Maasine Meravet compartieron los papeles principales, se ganó la admiración del público y superó a sus competidores en ratings. La serie atrajo gran atención no solo en Turquía sino también en el ámbito internacional. El proyecto, que fue seguido con interés por los fans de la pareja, especialmente en el extranjero, también encontró un lugar en las plataformas internacionales. Este éxito global también allanó el camino para los planes profesionales internacionales de sus sueños. Si bien Maasine Meravet demostró una vez más su talento con su actuación en este proyecto, su química en pantalla con Senktorum fue muy apreciada. Este proyecto supuso un punto de inflexión en mi carrera. Es una gran oportunidad para que se trabaje más juntos, afirmó Meravet, añadiendo que el arduo trabajo como pareja está detrás de este éxito. Si bien la serie llamó la atención por su ficción dramática y sus impresionantes actuaciones, su guión también fue muy apreciado por el público. Especialmente el amor apasionado entre los personajes interpretados por la pareja capturó los corazones de los espectadores, y se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. En unas declaraciones tras el éxito de la serie, Senktorum afirmó, hace años que sueño con participar en un proyecto de este nivel. Ha sido uno de los trabajos más satisfactorios de mi carrera, tanto en términos de actuación y narración. Torun afirmó que estaba muy feliz de lograr un éxito tan grande con Maasine. La pareja realizó una rueda de prensa para celebrar el éxito de la serie. El dúo, quien lució muy alegre y emocionado frente a la prensa, afirmó que tenían grandes sueños cuando comenzaron este proyecto, y que significó mucho para ellos que estos sueños se hicieran realidad. Maasine Meravet dijo que el personaje que interpreta en la serie guarda algunas similitudes con su propia vida. Asumir este papel fue como un viaje personal para mí. La profundidad emocional y las luchas del personaje me agregaron mucho, dijo Meravet, afirmando que experimentó un salto significativo en su carrera con esta serie. Es un hecho innegable que lograr un éxito tan grande en la industria de las series de televisión es un punto de inflexión para el dúo tanto a nivel personal como profesional. Senk Torun dijo, este proyecto no fue solo un trabajo para nosotros, sino también un proyecto apasionante, y enfatizó que la serie tiene un gran significado no solo a nivel profesional sino también emocional. Uno de los factores más importantes para que la serie fuera número uno fue la armonía de Senk, y Maasine en el set y su química en la pantalla. Al afirmar que trabajar juntos les dio un gran placer, la pareja afirmó que aprendieron mucho el uno del otro durante este proceso. Maasine Meravet dijo, estar en el mismo set con Senk me emocionó un poco al principio, pero rápidamente encontramos nuestro ritmo de trabajo con él. Nos divertimos mucho en el set y tuvimos la oportunidad de conocernos mejor. Esta armonía se cita como uno de los factores importantes del éxito de la serie. Senk Torun no dudó en elogiar la actuación de Maasine. Maasine hizo un gran trabajo en este proyecto. Participar en el mismo proyecto con él también me inspiró, dijo, expresando su admiración por el talento de su socio. Parece que este gran éxito de la serie llevará al dúo a más proyectos. Los productores deben haber notado la armonía en pantalla de Senk, y Maasine ya han comenzado a llamar a sus puertas para nuevos proyectos. Ya es una curiosidad en qué proyectos participará el dúo en los próximos días. El éxito de la pareja ha sido fuente de gran felicidad no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada. Maasine compartió la dimensión emocional de esta victoria diciendo, que el éxito con Senk hace que este viaje sea más significativo. Vivir este momento con él fue como un sueño. Sus series, que encabezaron los ratings, también fueron nominadas a los premios de televisión. Tanto Senk Torun como Maasine Meravet recibieron nominaciones en las categorías de Mejor Actor, mientras que la propia serie fue nominada como Mejor Serie Dramática del Año. Estas nominaciones fueron otro indicador del éxito de la carrera de la pareja. Los fans del dúo también acogieron con gran entusiasmo este éxito. Miles de publicaciones sobre la pareja en las redes sociales revelaron una vez más cuán fuerte es la base de fans de la serie. Comentarios como es un privilegio verlos en la pantalla y es fascinante ver a este dúo, reforzaron el éxito de la pareja. Senk Torun y Maasine Meravet muestran una actitud muy modesta ante el gran interés que ha despertado la serie. Este éxito no es solo nuestro, sino de todo el equipo. Hemos realizado un gran trabajo juntos, dijo Senk Torun, agradeciendo a todo el equipo detrás del éxito de la serie. Maasine Meravet también expresó su agradecimiento a sus fans que los apoyaron durante este proceso. Este éxito fue posible gracias a nuestros espectadores. Gracias infinitas a todos los que creyeron en nosotros, y nos vieron en la pantalla cada semana, dijo. El futuro de la serie ya parece prometedor. Los guionistas ya empezaron a trabajar en la nueva temporada de la serie. Se espera que la nueva temporada continúe con el éxito de la anterior, y es seguro que la pareja fortalecerá su lugar en las pantallas. Como resultado, el hecho de que la serie de Senk Torun, y Maasine Meravet fuera número uno no solo les hizo realidad sus sueños profesionales, sino que también se convirtió en una fuente de gran felicidad personal. Si bien el dúo está experimentando el período más brillante de sus carreras, disfrutan de este éxito y esperan con ansias proyectos futuros. También disfruto viendo a este dúo, y creo que este éxito no es una coincidencia. Trabajaron duro y fueron recompensados por sus esfuerzos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy esperando tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.